¡Ajoy tu población! Bienvenidos a un nuevo literante Old Man Una frase para designar que a una persona ya Que a esa persona ya se le fueron sus mejores años Logan Old Man La novena gráfica que nos habla acerca de estos últimos años de Logan De cómo enfrenta a esta nueva vida Vamos haciendo un breve paréntesis aquí Tenemos la película y tenemos la novela gráfica Cuando tú ves la novela gráfica y luego ves la película O al revés Notas que hay una enorme diferencia entre lo que pasa en ambas En la novela gráfica tenemos un mundo Que prácticamente se lo cargó el payaso No, este payaso no Los villanos han tomado el control del mundo De Estados Unidos Se lo han repartido Y prácticamente los superhéroes se acabaron Por desgracia quedaron los supervillanos Sobre todo Sobre este concepto, sobre este contexto Avanza la obra de la novela gráfica En la película pasa algo parecido Ya no hay mutantes Se acabaron Quedan muy pocos Casi ninguno Queda Javier Queda Logan Y queda Kalevan Y otro Y otro Bueno, si ya vieron la película Ya se dieron cuenta que X-23 Pues es un mutante Digo, si no han visto la película Que... Que esperan La película es muy buena Y aquí pasa algo curioso A pesar de que son tan diferentes La novela gráfica Como... En la película Toman el concepto Un Logan viejo Un Logan que ya no quiere saber de nada Un Logan que no quiere ser superhéroe Un Logan que de pronto lo embarcan en una misión Lo embarcan en esta misión En ambos casos Para... En ambos casos Para proteger a su familia Hacen enojar a Logan Le tocan las bolas a Logan Se emperra a Logan Y les rompe su madre Si, así como se escucha Les rompe su madre Pero vamos a hablar Únicamente y exclusivamente De la novela gráfica Plantear un mundo Donde los villanos han ganado Por la única y estúpida razón De que hasta ese momento Hasta ese jodido momento Se dieron cuenta De que si unían sus fuerzas Eran más poderosos que los superhéroes Liderados Por calavera roja Cráneo rojo Como quieran llamarle Red Skull Toman el control Y aniquilan a los superhéroes La forma En la que revientan a Logan Al principio de la guerra No se puede describir Solamente había una forma De romper a un guerrero Como Wolverine Y la encontraron En uno de los villanos Quizás en uno de los villanos Más estúpidos Del universo Marvel Digo, porque A mí siempre me ha parecido estúpido Ese villano Y sin embargo La obra gira Camina Avanza Te va llevando poco a poco A esa conclusión A ese evento A esa frase Casi al final Del penúltimo capítulo Por lo que hace que Todo valga la pena Mi nombre No es Logan Es Wolverine Dios Que Que impresión Que forma tan elegante Que forma tan perfecta De contar una historia De la caída de un hombre De la Resignación De un hombre Del enfrentamiento De ese hombre A sus miedos Y del resurgimiento De este hombre Es una novela Que apasiona Desde el primer momento En que la estás leyendo Después de todo Wolverine Es de los personajes Más entrañables Del universo Marvel Y la forma La narrativa Las palabras La cantidad De violencia Que tiene esta obra No está Ni de más Ni de menos Está en el justo Punto preciso Que debe de estar Para que el contexto De la historia Sea matizado De una manera perfecta Así Durante todos estos tomos Acompañamos A Logan Y a Hawkeye En una cruzada Para llevar algo A otro lado De costa A costa Wolverine Tiene la misión Acata su última misión Toma su último trabajo Porque necesita el dinero Comprenla Léanla Y adéntrense En este universo Post apocalíptico Donde los héroes Ya no existen Solo existen Sus sobrevivientes Un mundo Gobernado Por la maldad Por la tiranía Estados Unidos Separado En condados Controlados Por Víctor Bondum Por Hulk Por Calavera Roja Por el Kingpin Y simplemente Es Una obra De esas que uno lee Y dice ¿Cómo crearon esto? O sea ¿Qué diálogos? ¿Qué forma tan Tan increíble De deconstruir un personaje Para mostrarnos Su parte más humana? Así que ya lo saben Busquen Logan Oldman Léanlo Y si me preguntan ¿Qué me gustó más? ¿El libro o la película? A mí me gustaron los dos Y los dos los disfruto Por igual Los he visto Cuatro o cinco veces Y he leído la novela gráfica Unas Cinco veces Porque lo agarro Y digo Ah voy a leer ese fragmento Nada más que me gusta Y termino leyéndolo Todo otra vez Así que Vayan Búsquenla Búsquenla Comprenla Léanla Apasionense Y adentrense En este mundo Donde los héroes Ya no existen Eso es todo Por esta ocasión No olviden suscribirse Y voy a ponerme También de moda Darle click A la campanita Que está aquí Para que recibas Las notificaciones Cuando subimos Un nuevo video Al Barco Literalte Nos vemos Hasta la siguiente ocasión No olviden suscribirse Darle like Comentarle Y compartirlo Nos vemos Hasta la siguiente ocasión Hasta entonces Hasta entonces ¡Gracias!